Informe reproductivo Parámetros reproductivos y clasificación de vacas según estado Rangos para parámetros Se presentan los promedios de los principales parámetros reproductivos. Los valores aparecen en verde cuando se encuentran dentro de un rango aceptable y en rojo cuando escapan del mismo. Estos se calculan en base a las vacas en lactancia y secas del último control. Período seco, lapso promedio entre el secado y el parto. Se indica el porcentaje de vacas fuera de rango, menos de 50 o más de 75 días. Lapso interparto, promedio de días entre los últimos dos partos. Se indica además el porcentaje de las vacas con menos de 320 días y más de 450 días. El valor cambia a rojo cuando es menor a 320 y mayor a 390 días. Servicios por preñez. Número de cubiertas necesarias para lograr una preñez. Se incluye porcentaje de vacas con valores bajo 1,5 y sobre 3. El valor cambia a rojo cuando sobrepasa los dos servicios por preñez. Clasificación según estado. Número de vacas en lactancia y secas según estado reproductivo y número ordinal de parto. En el ejemplo, 86 de las vacas en lactancia han sido cubiertas, pero aún no se ha informado diagnóstico de gestación. Desecho, vacas que serán eliminadas al terminar su lactancia. Estas vacas no se consideran al calcular parámetros reproductivos. En el ejemplo, 11 de las vacas secas se encuentran sin cubrir. Vacas y vaquillas en inseminación y gestantes. Índices para vacas en inseminación y gestantes. Cantidad de vacas en inseminación. Con el lapso parto primer servicio promedio y el porcentaje de vacas con el primer servicio después de los 90 días. Se indica el promedio de índice coital. El porcentaje de vacas con IC igual a 1 e IC mayor a 3. Lapso interparto proyectado. Corresponde al LIP estimado para las vacas que ya están preñadas. Días abiertos. Corresponde a los días entre el parto y la preñez. Se indica además el porcentaje de vacas con más de 120 días abiertos. Se incluyen valores referenciales para cada parámetro. Número de vaquillas en inseminación. Edad en meses al primer servicio. Y porcentaje de vaquillas con más de 18 meses a la primera cubierta. Número de vaquillas preñadas. El promedio de índice coital. Porcentaje de vaquillas con índice coital igual a 1. Y mayor a 3. En base a los datos de vaquillas preñadas. Se estima la edad al parto en meses. En este caso. Las 23 vaquillas gestantes. Tendrán una edad promedio de 24 meses. Al momento del parto. Resumen de nacimientos. Número y porcentaje de machos y hembras nacidos vivos y muertos. Acumulados de las vacas actuales. En lactancia y secas. En esta tabla. Se muestra un total de 355 nacimientos vivos. De estos. 196 son machos. Y 159 hembras. Existe un 3,7% de mortalidad. Que corresponde a 14 terneros muertos. Condiciones que afectan la lactancia. El número de eventos registrados. Corresponde a la CAL del último control. Y total acumulado para vacas en leche y secas. Gráficos de partos. Distribución anual de partos. Permite visualizar. Como se han distribuido porcentualmente. Los partos en los últimos 12 meses. Número de vacas según parto. Este gráfico. Muestra la composición porcentual del rebaño. Según el número de parto. Se indica el promedio de partos. De las vacas en leche y secas. Además. Se grafica el NOP. O número ordinal de partos. Promedio a la eliminación. Este valor. Indica el número de partos promedio. De vacas que fueron eliminadas del rebaño. En los últimos 12 meses. En el ejemplo. La madurez promedio del rebaño. Es de 3,06 partos. En este caso. El total vacas de 6 partos. Corresponde al 8% del rebaño. También de las vacas eliminadas. Las vacas de sexto parto. Representan el 4% del total del rebaño. Gráficos reproductivos. Distribución de edad al primer parto. Este gráfico. Señala a qué edad. Están pariendo las taquillas. Y muestra el rango ideal de edad. Al primer parto. 24 a 26 meses. Permite evaluar. Indirectamente. Las condiciones de manejo en la crianza. Alimentación. Reproducción. Entre otros. En el ejemplo. Se muestra que solo un 36% de las vaquillas. Pare dentro del rango deseado. Y existe una gran cantidad de animales. Con edad de aparición mayor a los grados. Lapso parto primer servicio. Este gráfico. Señala qué proporción del rebaño. Se encuentra en el rango ideal al primer servicio. Lo que permite monitorear el retorno de la ciclicidad en las vacas. Y la eficiencia de detección de celos. En el ejemplo. 47% de las vacas. Fueron encastadas dentro del rango de tiempo esperado. Sin embargo. El 28% de los animales. Fueron cubiertos con más de 85 días. Postparto. Tasa de preñez. Últimos 12 meses. La tasa de preñez. Corresponde a la proporción de vacas preñadas. Respecto al total de vacas disponibles. Para preñar cada 21 días. Evalúa conjuntamente. La eficiencia de detección de celos. Y la preñez de las vacas. Que son inseminadas. La tabla indica el número de vacas. Elegibles. Definidas. Como aquellas que han cumplido su periodo voluntario de espera. Y están en condición de ser inseminadas. Además. Señala el número de vacas preñadas. Y la tasa de preñez. Para cada uno de los periodos. De 21 días correspondientes. La gráfica muestra. Valores fluctuantes de la tasa de preñez. De entre 2,7 y 21,8%. En los últimos 12 meses. Y la tasa de preñe. La gráfica muestra. Gracias por ver el video.